Dicen que el deporte es bueno para fortalecer el sistema nervioso central, Alexander. No vas a hablar de eso, pero era el pie para pasar a tu nota. Sí, la verdad que es bueno para todo el deporte, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar de deporte y salud, pero desde el punto de vista psicológico sobre todo, ¿no? Hablamos con la doctora Verónica Tute, ella es psicóloga especialista en deporte y salud, es también la directora del Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica de Uruguay. Ella hace mucho tiempo, bueno, viene investigando lo que es el síndrome de Bernal, que es esa enfermedad que le llaman el trabajador quemado también, que es el que, bueno, está expuesto a muchos estrés a lo largo del tiempo y, bueno, y genera varias consecuencias, ¿no? El deportista también puede sufrir Bernal. Ella también, ella viene investigando hace mucho tiempo lo que es el síndrome de Bernal en el deporte, sobre todo en el deporte de alta competencia, ¿no? Y si bien este aspecto del síndrome de Bernal lo vamos a ver más adelante, en el primer tape ella nos da algunos conceptos sobre cuál es la diferencia entre la psicología clínica y el rol del psicólogo del deporte y, bueno, también nos cuenta un poco del área de investigación que tienen allí en el Departamento de Bienestar y Salud de la Universidad Católica. Excelente, vamos por ahí. El área de la psicología, de la salud y del deporte es un área muy importante para la universidad y ha construido un departamento que se llama de Bienestar y Salud, es decir, que además de la psicología, toma otras áreas de la salud que, de alguna manera, entiende que hay que focalizar para poder responder a todos los servicios que la comunidad, de alguna manera, nos reclama. Se creó este año la maestría en psicología de la salud y del deporte, la primera maestría del país, está la maestría en gestión de salud, se va a abrir la maestría en nutrición y bienestar, está la maestría en fisioterapia y ortopedia, es decir, que el departamento, además, porque son los profesores de alta dedicación los que generan, los directores de esas maestrías, tenemos también esa forma de gestionar aquello que hacemos intramuros y contárselos tanto a los estudiantes como, bueno, invitar a otros profesionales para que se hagan eco de lo que venimos haciendo. En el Uruguay tenemos la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte, que se llama SUBDE, que tiene más de 30 años y que, de hecho, en la región es una de las primeras sociedades científicas de psicología del deporte y la verdad que el trabajo se viene haciendo hace mucho y somos una sociedad consolidada, yo soy una socia de esa sociedad, pero hay una gran unión entre lo que es la academia, por ejemplo, entre la Universidad Católica y la SUBDE y entre la UDELAR y la SUBDE hay una gran comunicación. Entonces, esto no es nuevo, quizá no es conocido, no se ha hecho masivo, pero no es nuevo. Lo que tenemos que diferenciar es qué es la psicología del deporte y qué es la psicología clínica. Nosotros, cuando trabajamos en una institución deportiva, no hacemos terapia, no hacemos consulta, no vemos individualmente cada semana al jugador, eso es el psicólogo clínico. El psicólogo del deporte tiene dos aristas de trabajo. Optimizar todas las habilidades psicológicas para el rendimiento, es decir, que el deportista saque su mejor versión y, por otro lado, tenemos todo lo que hace a la calidad de vida, a hábitos saludables, al bienestar psicológico. Entonces, trabajamos en esos dos lados. Entonces, si un deportista presenta síntomas de depresión, yo no lo atiendo en el club, yo lo derivo. ¿Por qué? Porque no es el rol del psicólogo del deporte. Y el rol del psicólogo del deporte es trabajar habilidades específicas del deporte que generan mayor rendimiento y bienestar en ese lugar donde se está. Se trabaja la interacción entrenador-deportista, los climas motivacionales, el manejo de la ansiedad, el manejo de la activación y todo esto hace a regular emociones, a regular la agresividad, pero no atendemos clínicamente. Uno no sabe, Alexandra, todo lo que ella explicaba en cuanto a la organización, a la existencia desde hace ya tanto tiempo de un colectivo de profesionales de la psicología que se concentra en los problemas vinculados al deporte. Exactamente. También le preguntábamos a Verónica un poco los conceptos de agresividad, por ejemplo, en el deporte. Ella nos decía que el deporte desde el inicio siempre fue un buen canalizador justamente de la agresividad, pero que nos decía que en el caso del deporte de alto rendimiento, el deportista está enfrentado a estímulos que de repente pueden afectar su autoestima, desánimo, que quieran abandonar su carrera o el miedo a perder el trabajo también. Y bueno, también nos decía que si bien todos estamos de alguna manera preparados para estar en movimiento, no todos los deportistas están preparados justamente para enfrentar psicológicamente lo que es las presiones que pueden llegar a enfrentar al tener justamente deportes de alto rendimiento. Lo vemos en el próximo momento. Dale, dale, vamos a compartir esa parte. Si el deporte genera agresividad, el origen del deporte fue lo contrario, era un canalizador de la agresividad. Lo que en el origen no se tomó en cuenta era la multiplicidad de estímulos a lo que el deportista se iba a ver sometido, a los espectadores, nosotros a los hinchas los llamamos espectadores, a la cantidad de sonidos extradeportivos, a la cantidad de publicidad, a los rivales, los colores de los rivales. Es decir, no se pensó en todo eso. ¿Qué es lo que puede generar agresividad? Y bueno, que yo crea que si pierdo este partido me puedo quedar sin trabajo, que crea que si yo hago una mala jugada el entrenador me saca, que crea que mi equipo no me quiere porque no está a mí en mi mejor momento. Bueno, todas esas cuestiones son unas amenazas. Amenazas a la activación, amenazas a la regulación emocional, amenazas a la autoestima, y ahí lo que se dispara es nuestra agresividad rasgo. Entonces, ¿qué deberíamos conocer? El nivel de agresividad rasgo es lo que ya viene dado de antemano de parte del deportista. Han habido muchos estudios de la agresión y de la violencia en el deporte. Tenemos que entender que son dos variables distintas, porque a veces se confunden. La agresión es más una variable individual, en donde hay una intencionalidad de hacer daño, y la violencia es algo más que tiene que ver con lo social, con la interpretación de un evento y cómo reaccionamos frente a eso. Estudios han habido muchísimos, en donde lo que muchas veces se puede ver es que las intervenciones que se han hecho a partir de esos estudios no han resultado efectivas. Es decir, hay un autor, Cerveló, que estudió todas las investigaciones que se habían hecho en relación a la violencia y específicamente en el deporte, y decía que esos estudios no cumplían con el método hipotético-aductivo, es decir, que no cumplían con el método científico. Por lo tanto, eso puede responder a por qué las intervenciones que realizamos en el área de la agresión y de la violencia en el deporte no resultan efectivas. Hay muchas que lo que han estudiado es qué le pasa al deportista en el evento competitivo, pero no han tomado medidas psicofisiológicas. Es decir, toman, bueno, la percepción que tenemos de cómo el deportista reacciona. Por ejemplo, no sé, pegó una patada, insultó al juez y demás. Pero si después de eso no lo llevamos al laboratorio y tratamos de ver si fue realmente la situación anterior, si tiene que ver con el nivel de activación que tiene el deportista, si tiene que ver con la regulación de las emociones, es por qué respondió así. Entonces, eso te lo da el laboratorio. Es llevar a esa persona que estuvo en un evento en su hábitat natural, ahora a un lugar totalmente controlado, para ver cómo se manifiestan esas variables. Uno no puede pensar, en primer término, no deja de pensar en el fútbol, como un deporte en el que se canalizan muchos de los actos, digamos, de ira reprimido, que termina generando situaciones de enfrentamiento. Pero en realidad habla de, no solo del fútbol, sino de todos los deportes, y mucho del proceso que el deportista lleva dentro, después que termina el partido, lo que sea, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente lo que comentaba al principio, su estudio desde su doctorado del síndrome de Bernal, aplicado a varios deportistas de alto rendimiento, ella viene trabajando hace años en esto, justamente en la adaptación de un cuestionario, que es justamente para detectar el Bernal en deportistas, que ella lo está estudiando justamente para adaptarlo a lo que es la realidad de Uruguay, ¿no? A adaptarlo desde el punto de vista psicométrico también. Y bueno, nos contaba justamente que, bueno, que ahora, en este momento, junto con Estefanía Malán, están haciendo un trabajo en conjunto con la Secretaría Nacional del Deporte, evaluando a 37 deportistas que van a participar de los Juegos Panamericanos Junior. Ah, mirá. Bien, excelente. Veamos la última parte, entonces, el informe. El inventario de Bernal para deportistas, que fue elaborado por Enrique Garcés de los Fallos, yo no tuve participación en esa elaboración, yo lo uso muchísimo, y sí les cuento que ahora, desde la universidad, estamos trabajando en la adaptación para el Uruguay. Estamos haciendo un estudio preliminar de todas las propiedades psicométricas de ese instrumento para nuestro medio. Ese instrumento evalúa el burnout en el deporte, ¿sí? Y el burnout en el deporte se puede evaluar de varias maneras, pero hay una que evalúa el burnout, que puede ser patológico, que tiene tres dimensiones. El agotamiento emocional, la despersonalización y la reducida realización personal. Entonces, nosotros lo que evaluamos es, de alguna manera, la frecuencia e intensidad de síntomas que puede tener el deportista en relación a un estrés crónico. Y el burnout no es un estrés que pasó de un día, se enojó con el entrenador, tuvo un mal rendimiento. No, es un estrés que se da a lo largo del tiempo. Y no sabemos estipular qué tiempo. Pueden ser tres meses, pueden ser dos temporadas, pueden ser cinco años. Lo que evalúa este instrumento es, primero, si hay burnout o no, el índice es muy bajo, porque para tener las tres dimensiones es que la persona está enferma, y eso se asocia con la depresión, e incluso hasta con la esquizofrenia. Es decir, el índice de burnout en deportistas es muy bajo. Lo que tenemos es un número de deportistas con sintomatología de burnout, es decir, en proceso de enfermar. Y es altísimo, es más del 70% de las categorías en los clubes. Y en el Uruguay lo estudiamos. En el fútbol, lo estudiamos. En el fútbol juvenil, en el fútbol profesional, en jugadoras de hockey. Y como yo fui la psicóloga asesora de la Secretaría Nacional de Deporte, en lo que es la Fundación Deporte Uruguay, en los últimos dos ciclos olímpicos, todos los deportistas que pasaron por el último ciclo olímpico, sudamericano, Juegos Panamericanos, y tienen esta evaluación del burnout. Pudimos ver nuevamente que independientemente de la disciplina, los deportistas que entienden que el deporte es su trabajo, son propensos y vulnerables a la posibilidad de enfermar de burnout. Y después hay diferencias. Por género, si es deporte colectivo o individual, si son novatos o experientes. Entonces, es tan complejo este síndrome que nosotros tenemos que después especificar cómo se da para cada muestra. La verdad, Alexandra, es que me dejó bastante impactado ese número. Si bien ella aclara que burnout en sí mismo afecta a pocos deportistas, pero que tienen parte del síndrome o trastornos vinculados, habló de una proporción, si no retuve mal, del 70%. 70%, sí, en varias investigaciones que ha realizado acá en Uruguay con varios deportistas de alto rendimiento. Y también decía que era una tendencia mundial. Sí, yo recuerdo lo de Simone Bale, ¿se acuerdan de los Juegos Olímpicos? Esta gimnasta estrella de Estados Unidos, que se retiró, de hecho, de unos días de la competición, por estar bajo un estrés muy importante. O sea que es en todas las disciplinas, en todos los países, tanto en países pequeños, donde seguramente tienen otro tipo de estrés, vinculado a poder llegar a esa competencia internacional. Sí, Verónica nos decía que uno de los proyectos que tiene para el próximo año es también investigar lo que es la psicología del deporte vinculada a la equidad de género también. Ah, pava de encuadra. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Seguimos un ratito más remando con la garganta hasta el cierre de Sobreciencia de hoy. Nueva pausa, ya regresamos.